Subiste, te llevo No puedo, no me puedo mover WTF, hola? Ah, pará Ahí te puedo mover Espera, ah A ver acá, a ver acá Espera, a ver, sacame el deal A ver si fue eso Eso si te saco WTF, estoy volando ahí Te moviste, no? Marte, ha venido esto, por favor ¿Qué es lo que está pasando?